federico lo conociste en calle 7 en televisión hace muchos años fueron amigos primero y después pero y fuimos amigos porque yo tenía a un chico estaba saliendo encerrado en pelotón ya entonces yo siempre soy muy correcta esperé que salga él no nos llevamos muy bien y ahí bueno la amistad con fe se transformó en otra cosa y hasta el día de hoy digamos como te enamoró es súper loco pero será muy mala compitiendo lo vuelvo a reiterar y ver a una persona que era tan era tan seco comiendo no entrenaba nada se llega a las 11 de la mañana del canal el programa era las seis de la tarde está todo el día la piscina era así como súper metódica y no había caso y él llegaba todo listo y era como guau eso de alguna forma yo creo que suena un poco como ilógico y muy superficial no pero creo que eso es lo primero que me llamó la atención de alguna manera cierta admiración claro cierta admiración digamos no por lo seco que era compitiendo y después obviamente pegamos súper buena onda los dos éramos argentinos somos argentinos nos gusta la misma música no sé íbamos al camarín y siempre poníamos fitopáez charlie garcía todo ese era como argentino entonces como que no sé congeniamos en todo digamos y ahí empezamos a ser mucho más partner de todos y hay mucho al fútbol a los dos mucho nos pasaba que claro en el programa había algún partido argentina y claro no estaban ni ahí nadie está viendo las minas también y cachai y eso era como claro nos íbamos con al celular a ir a la escalera a ver el partido escucharlo al menos claro escucharlo ahí empezó como como la buena onda él creo que admiró también yo sabía mucho de fútbol nunca había hablado con una mujer de fútbol y era como que machista tú viviste en un mundo de fútbol también y mi papá era futbolista en argentina era bueno empecé a estudiar periodismo deportivo en argentina también me manejo me gusta me encanta la verdad y qué sé yo fue no sé se fueron dando las cosas fue el destino sí que no sé yo fue el destino sí ya